El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera propiciará lluvias fuertes en el noroeste de México, además de lluvias y chubascos en la península de Baja California. Por otra parte, canales de baja presión y el ingreso de humedad de ambos océanos ocasionarán chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes sobre la mayor parte del territorio nacional, así como lluvias puntuales intensas en regiones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Finalmente, se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Baja California Sur y Sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!